La tecnología moderna de reproducción selectiva del ser humano ofrece optar por un feto en detrimento de otros a razón del futuro color de pelo o iris. Es más, abre el camino a una nueva discriminación por motivos de la pureza genética. Al menos así opina el investigador, bloguero y escritor independiente estadounidense Michael Snyder. Eventualmente, sugiere, los embriones defectuosos pueden ser prohibidos por completo, porque sin ellos ya, la sociedad está sobrecargada. Snyder hace reminiscencia a una película del género de la distopía del año 1997, Gattaca. Los valores que tienen y los riesgos que corren sus protagonistas son cada vez más entrañables para la sociedad de hoy. Y es que la tecnología, que parecía ciencia ficción cuando se rodó la cinta, ya es una realidad. Una pareja de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, dio a luz en mayo a un bebé engendrado mediante los procedimientos de la secuenciación de la próxima generación y posterior elección voluntaria de sus padres por un embrión de entre una docena. El padre y la madre cumplieron con esa tarea a partir de las propiedades genéticas de cada uno de los embriones, precisa el investigador en su blog. Poco después de ser concebido, con Norleby, así ha sido bautizado el bebé, fue sometido a unas pruebas en Oxford para excluir anomalías genéticas, al igual que sus, hermanos y, hermanas. Solamente él llegó a ver la luz, luego de los criterios subjetivos de la selección. Se supone que ha sido el primer fruto entre los seres humanos del método avanzado de la eugénica. Pero se espera que el mes próximo nazca en Estados Unidos otro bebé concebido a través de la aplicación de los mismos procedimientos de la secuenciación genética, revela Schneider. Así que esto es sólo el comienzo. Mientras la tecnología sigue avanzando, se pregunta el investigador, ¿habrá algunos límites de lo posible? Un profesor de Harvard, George Churk, ya está intentando contratar a una mujer aventurera para que dé a luz a un bebé neandertal. Asegura que su análisis del código genético de los neandertales a partir de las muestras de sus huesos es suficiente para reconstruir su ADN. Con pasos como este, a juicio de Schneider, no están lejos, los tiempos en los que la manipulación genética con la raza humana será algo común y corriente.